¿Qué es la diabetes gestacional? Es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. Se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en sangre durante el periodo gestacional. Niveles sanguíneos altos de glucosa en la madre proporcionan glucosa adicional al bebé, lo que provoca que aumente de peso. ¿Qué pasa si no hay un buen control? El aumento de los niveles de glucosa puede provocar un aumento excesivo del peso del feto, pudiéndose producir un parto difícil. ¿Qué hacer entonces? Dieta sana y equilibrada. No se trata de suprimir alimentos, tan solo los hidratos de absorción rápida. Repartir las comidas en 6 tomas, sin estar más de 3 o 4 horas sin comer. Realizar un buen cumplimiento de la dieta indicada. Ejercicio físico, ligero y regular. Controles de la glicemia. Debemos seguir una técnica correcta. Seguir los controles según lo pactado. Estos son los valores normales. Acudir al CAP con impreso de tiras. Vincularemos el glucómetro con una aplicación para realizar las visitas telemáticas. Alimentación. El grupo 1 es el grupo de los alimentos recomendados. Se pueden consumir de forma libre, aunque no conviene excederse en la ingesta de grasas. Los hidratos de carbono, como las legumbres, pasta, pan, patata, guisantes, arroz, lácteos y fruta, son de consumo obligatorio pero en cantidades controladas. Este último grupo muestra los alimentos desaconsejados. Esta sería una proporción ideal a la hora de comer. Como indica el plato, la mitad sería verdura, tanto cruda como cocida. Una cuarta parte del plato sería proteína y la otra parte hidrato de carbono. Este grupo de alimentos debe estar presente en cada comida en cantidades lo más regulares posibles. Para ello es importante seguir las medidas que se pactan en el plan alimentario. Ejercicio físico. Recomendamos hacer unos 30 minutos de ejercicio físico después de cada comida, de manera ligera y regular, puesto que ayuda mucho a regular los niveles de glicemia. Tratamiento. En caso de no poder controlar los niveles de glucosa con dieta y ejercicio, se tratarán con insulina, lo cual no implica una mayor gravedad. La insulina no atraviesa la barrera placentaria, por lo que no tiene un efecto sobre el feto. Su función es regular los niveles de glucosa de la madre. Es importante realizar la técnica correctamente según la dosis pautada. Control posparto. La diabetes gestacional suele desaparecer tras el parto. Mantener una dieta equilibrada. Controlar el peso y hacer ejercicio regularmente puede prevenir la posibilidad de padecer diabetes tipo 2. Para revalorar si el metabolismo de la glucosa es normal, se hará un seguimiento en el CAP. Como resumen. Realizar los controles según lo pactado. Disponiendo para ello del material que le proporcionarán en su centro de atención primaria. Mantener un buen cumplimiento del plan alimentario. Manteniendo fijo la incorporación de los hidratos de carbono en cada ingesta. La realización de ejercicio de manera regular. Finalmente, mantener una adecuada adherencia al seguimiento de las visitas, tanto presencial como telemático, que serán importantes para el buen control de su diabetes gestacional. Manteniendo fijo la información. Manteniendo fijo la información. Manteniendo fijo la información. Manteniendo fijo la información.